Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Venga, vamos al grano. El otro dice ese vídeo de comparativa de Jordi Alba, Valde y Davis, tres laterales izquierdos, con sus diferencias de edad, entre otras, por supuesto. Pero os ha gustado mucho, os ha gustado mucho el vídeo. Y yo creo que me habéis pedido muchas comparativas en los comentarios y voy a hacer más porque me parece muy interesante, además, utilizando el laboratorio que tenemos. Así que, por ejemplo, Kaiser 3R me pide, necesito una comparativa de Gabi, Pedri, Musiala. Luego me pide otra de Bellingham, Valverde y de John. Pero la de Gabi, Pedri, Musiala, la vas a tener, la vais a tener. O sea que hay más que me han pedido, que vamos a hacer algunas más. Pero esto me parece muy interesante. Son tres jugadores Gabi, Pedri, Musiala, tres jugadores muy jóvenes. Tres jugadores que van a marcar seguramente el futuro del fútbol europeo, entre otros. Pero ellos tres seguro, los tres centrocampistas, con diferencias que vamos a descubrir. Y luego al final del vídeo, Gabi, Pedri, Pedri, Musiala, me voy a decir con cuál me quedo de los tres ahora mismo y también en función del equipo en el que están y en función del equipo que necesitan y para qué tipo de partido. Me parece muy interesante y quiero más comentarios. Y vengamos allá. Bueno, vamos allá. Sin más. Gabi, Pedri, Musiala. Gabi, Pedri, Musiala. Tres jugadores que están en grandes, grandes de Europa. Tres jugadores importantes, internacionales con sus selecciones, que van a jugar muchísimos partidos con sus selecciones y tres jugadores de posiciones bastante similares. Es así, es la realidad. Bueno, vamos a meternos ya con la comparativa, con la máquina de Insta. Le he dicho que me saque la temporada 2022-2023. La comparativa ahora mismo, en esta temporada. De los tres, el más ofensivo claramente es Yamal Musiala. Y lo vais a ver. Dos tiros de media por partido de Yamal Musiala, 0,8 de media Pedri y 0,5 de media Gabi. Es decir, de los tres, el que más tiros hace y también el que más tiros entre los tres palos, 1,12. Es decir, es bastante fiable, relativamente fiable. Es con diferencia, es decir, Gabi tira mucho menos a puerta, Pedri tira un poco más y Musiala tira bastante más. Eso para empezar. Pases. Esto también parecía bastante lógico, pero está bien verlo, verlo, que lo demuestren los datos. 62 pases. Fijaos que da el doble de pases Pedri que Musiala y que Gabi. Prácticamente el doble. O sea, es un jugador mucho más para combinar, un jugador mucho más combinativo, mucho más para entrar en la circulación de balón. A mí Musiala me gusta mucho, pero Musiala espera mucho más a veces. A veces que juega en doble pivote, que no es su posición. Espera mucho más cerca del área y también Musiala es un futbolista que a veces escora un poquito más a la izquierda. Incluso más todavía de lo que vemos escorarse a Gabi o a Pedri, que también lo hacen. Pero bueno, Pedri es el jugador más asociativo de los tres. Luego, en tanto por ciento de efectividad, incluso a pesar de que da muchos más pases, Pedri tiene un tanto por ciento superior en el pase. Que eso me parece muy importante, amigos de Mundo Maldini. Un tanto por ciento superior en el pase. El 90 por ciento, evidentemente los tres tienen un tanto por ciento altísimo, teniendo en cuenta la zona donde suelen tocar la pelota, que es cerca del área rival, donde es mucho más difícil dar pases cómodos. Aún así, los tres tienen un alto tanto por ciento. 86 por ciento Musiala, 90 por ciento Pedri y 89 por ciento Gabi. Centros. Mete muchos más centros Gabi que Pedri. Y el que menos es Musiala. También tiene mucho que ver con la forma de jugar del Bayern de Múnich. Pero, a ver, 1,11 centros por partido de Gabi, 0,43 de Pedri y 0,31 de Jamal Musiala. Y el tanto por ciento de efectividad de Pedri, yo creo que Pedri con la pelota es todavía mejor que estos dos. Me da la sensación. Luego lo analizamos al final. Y quiero vuestro ver de dicto también. 33 por ciento de Pedri en efectividad en los centros, mientras que 24 por ciento de Gabi y 20 por ciento de Jamal Musiala. Vamos con los goles. Aquí, esto es un tema, han metido 14 goles hasta ahora en la temporada Musiala por 8 de Pedri y por 4 de Gabi. Vamos a darle al promedio por partido. Lógicamente también sale superior. Musiala, en todo lo que es el ataque, luego vamos a hacer las valoraciones finales, pero evidentemente en lo que significa el fútbol ofensivo, fútbol de ataque, es mejor Musiala. Es evidente, mete más goles, tira más tiros, más tiros entre los tres palos. Está clarísimo. Ocasiones generadas, por supuesto, se ocasiona más, hay más ocasiones Musiala. 1,28 por partido ocasiona él o al equipo. ¿Qué jugador recibe más faltas de las tres? Gabi. Curiosamente, esto es un tema bastante interesante, porque aunque Gabi de los tres es el jugador más agresivo y ahora vamos a verlo con datos, pero es evidente viéndoles jugar. De los tres, el que más faltas recibe, va más al choque, lógicamente, es Gabi. Después Pedri. Pedri de los tres es el que menos faltas recibe y luego en medio está Musiala. Jugador que va mucho más al combate, más a la disputa, más a la pelea, también hace más faltas y también recibe más faltas. Es lógico, ¿no? Y el que más queda fuera de juego es Gabi. Esto también es interesante, porque Musiala también juega bastante cerca del área. Están exactamente igual, Pedri, que Musiala, pero Gabi cae más en fuera de juego. Es un jugador más impetuoso, mide mucho menos. Digamos que con los jóvenes que son los tres, tengo la excepción de que Gabi tiene todavía mucho más margen de mejora que Pedri y que Musiala. En algunas cosas, ¿eh? En algunas cosas. A ver, faltas recibidas, más, bien, evidentemente. Acciones totales, hace más acciones totales Pedri, lógicamente, porque participa mucho más. También lo hemos visto antes, participa mucho más en el juego Pedri, con lo cual hace más acciones totales Pedri. Regates, ¿quién regatea más? Musiala, de los tres. El más habilidoso en el regate, o el que más regates intenta, es Musiala. Otra cosa es que sea habilidoso en el regate, que lo es. Porque Pedri, que es un jugador más combinativo que Gabi y que Musiala, hace más regates que Gabi. Eso es importante, hace más regates que Gabi, pero menos que Musiala. Aquí lo tenemos, 5,9, y luego el tanto por ciento de los regates estos y los efectivos más Musiala. Musiala es regatea más y regatea mejor, es más efectivo en el regate. Regates con éxito, lógicamente, hace menos, pero digamos que en función de los que hace, el tanto por ciento le sale más a Pedri. Aquí lo vemos, el 33% con 64, pero es evidente que hace más regates efectivos Musiala, ¿no? Vamos a seguir. Yo quiero que me digáis vuestra opinión en los comentarios de estos vídeos, que sé que os ha molado mucho el otro. Yo creo que este os va a gustar, ¿eh? Y podemos hacer lo que queramos aquí, imaginaos. Bueno, balones perdidos, pierde más balones Musiala, pierde más balones Musiala que Gabi y que Pedri. 4,6 Pedri, 4,5 Gabi, prácticamente igual, y pierde más balones Musiala. Pierde más en campo propio, que esto sí que es un problema serio. Pierde bastante más balones en campo propio Musiala, es decir, tiene más riesgo para su equipo, ¿eh? Tiene más riesgo para su equipo. Las pérdidas en campo propio, evidentemente, son mucho más peligrosas, porque pierdes la pelota y el rival te puede hacer daño, ¿no? Es evidente, ¿no? Además, las pierdes más cerca de tu propia portería, ¿no? Recupera más balones, esto es evidente, recupera más balones Pedri y Gabi, pero fijaos, esto es interesante, porque Pedri y Gabi están exactamente igual en balones recuperados por partido. Exactamente lo mismo. Cuando la sensación que tenemos, viendo los partidos, es que Gabi recupera muchos más balones, pues no, pues no. Pedri y Gabi recuperan los mismos balones, 2,9 por partido, muchos más que Musiala. Y luego recuperaciones en campo rival, que es importante, un poquito más Pedri incluso, ¿eh? Porque, aunque Gabi es un jugador más agresivo, va más a la disputa, yo, insisto, creo que tiene todavía muchas cosas que mejorar Gabi en ese sentido, porque no es normal, yendo más a la disputa, que recupere los mismos balones Gabi que Pedri no es normal, y es un tema de colocación, evidentemente. Disputas defensivas, aquí, lógicamente, es muy superior Gabi, yo lo decía, 7 a la disputa por 4,8 Pedri por partido y 3,7 Musiala, es decir, va mucho más a la disputa Gabi, pero, insisto en este concepto, a pesar de eso, no recupera más balones, no recupera más balones. Gana más disputas defensivas, gana, y bueno, las disputas todas son a favor de Gabi, gana más disputas en ataque, ojo, en ataque hace más disputas Musiala, esto sí que es interesante, más disputas en ataque Musiala, porque el Bayern va muy bien a la presión, y luego ya, pues, disputas defensivas ganadas, gana más disputas defensivas, lógicamente, Gabi. A ver, antes de decir con cuál me quedo de los tres, quiero decir que estos datos dejan muy claro una cosa, Musiala es mejor que Gabi y que Pedri en ataque, clarísimamente, tira más, tira mejor, hace más goles, que es lo más importante, evidentemente, en el tema del ataque, Pedri es mucho, digamos que la mezcla de los tres sería el jugador perfecto, Pedri es mucho mejor que los otros dos, combinando, en cuanto a la circulación, hace mejor a los demás, a todos los que tienen alrededor, les hace mejor. Yo creo que en cuanto a técnica depurada individual, Pedri y Musiala están por encima de Gabi, creo, en cuanto a técnica individual, pero Gabi les supera en cuanto a agresividad, pero tiene que mejorar más en que esa agresividad que tiene Gabi mejore sus cifras en cuanto a recuperación de balones. A ver, los tres están en equipos muy grandes, son equipos que les gusta tener la pelota y combinar, yo de los tres, sinceramente, me quedo con Pedri, yo me quedo con Pedri de los tres, de los tres me quedo con Pedri, y si me decís el jugador por el que pagaría el precio de una entrada, me quedaría con Pedri y también con Musiala muy cerquita, por encima de Gabi, lo digo así, por encima de Gabi, siendo buenísimo Gabi. Es que son los tres muy buenos y son los tres jugadores, estamos hablando de jugadores top, nivel altísimo mundial, pero me quedo con Pedri, después con Musiala y después con Gabi, pero con márgenes muy cortos. Y yo creo que para el equipo en el que están, los tres serían perfectos, porque el Barça y el Bayern son equipos que llevan la iniciativa, seguramente el Bayern ha habido momentos en los que ha atacado mucho mejor la profundidad que el Barcelona, en cuanto a la presión está mejorando más el Barça ahora que el propio Bayern de Múnich, pero digamos que para equipos que lleven la iniciativa son prácticamente perfectos, tanto los tres, Musiala como Pedri y como Gabi. No hay esa diferencia que el otro día decía Xavi en el tema de Jordi Alba, del tema del último pase. Es decir, si vas a dominar mucho, si vas a dominar muchísimo, es imprescindible tener un jugador como Pedri que te ayuda a coser las jugadas. Pero desde luego, cuando dominas muchísimo, un jugador como Gabi es fundamental a la hora de recuperar balones, porque cuando los pierdes es necesaria la agresividad. O sea, son jugadores, yo creo que los tres top, top, pero ya digo, me quedo con Pedri y yo creo que para el equipo en el que están y para el tipo de partido que suelen jugar Bayern de Múnich y Gabi, son jugadores fantásticos e imprescindibles los tres. No hay tanta diferencia en lo que vimos el otro día con Davis y con Alba en cuanto al tipo de jugadores que son. En fin, decidme más comparativas, que hay una por ahí muy interesante que vamos a hacer, que es Kimmich, Berratti, Modric. Eso también va a estar bonita. Un abrazo, chao, 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 chao. Gracias por ver el video.